Buenas noches amigos, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Vamos a ver qué quieren decir estas cartas. Vamos a ver la energía de Aries, que hace mucho que no hablo de Aries. Vamos a ver cómo están sus energías, las energías de Aries, para todos vosotros, con esa energía de fuego. Vamos a ver cómo están las energías para vosotros, para los amigos de Aries. Y las amenas de Aries, claro que sí. Gracias por estar ahí, como siempre. Deciros que, bueno, siempre os invito a suscribiros al canal, al canal de Rosa de Jericó, con mucho gusto siempre para todos vosotros. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué quieren decir las cartas del tarot para ti, amigos y amigas de Aries. Vamos a cortar. ¿Qué quieren decir estas cartas para vosotros? Tienes la carta de la justicia y tienes la carta de la estrella. Tienes la carta de la estrella y de la justicia. Nos está hablando de que algo que tú has expresado con mucho cariño, con mucho amor, lo vas a conseguir. Y es una cosa de por justicia. O sea, es una cosa que a lo mejor te han puesto muchos obstáculos para conseguirlo, pero al final lo vas a conseguir. Nos habla de dos cosas. Nos habla incluso de volver con una pareja. Ha habido muchas luchas con esa persona y al final como que te replanteas de dar o una segunda oportunidad o volverlo a intentar. ¿Vale? Porque sois una pareja de años, me dice. Pero también hay un problema de justicia. Hay algo que hay que resolver, plan notario, plan... Algo así como de papeles o algo así también está muy juicioso de que pase, de que tengas que vivir esto, amigo de Aries, amiga de Aries. Vamos a ver quién quiere decir más las cartas. Espero que estéis todos muy bien. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jerico, con mucho gusto. Ya lo sabéis, para vosotros. La carta de la templanza y la carta del mago nos está hablando de que hay momentos en el trabajo que van a estar un poco convulsos. Hay alguien que no va a ir de frente contigo, no va a ir de cara, va a ir por detrás por un asunto de dinero también nos diría. Puede ser incluso tu jefe, eso puede ser un encargado. Tiene que ver con tu trabajo y tiene que ver con tu tema de contratos, horarios... En fin, hay algo que se va a hacer por detrás y luego te lo van a contar. Entonces, tienes que ir con cuidado porque como que te van a poner un poco entre la espada y la pared. Y es ahí lo que tú no quieres, ¿no? No quieres perder esa sintonía de decir sentirme libre si quiero o no quiero o quedarme o irme también, ¿no? Pero es una circunstancia que la vas a tener que vivir, ¿no? Al menos marca mucho en el trabajo, más que en otra cosa en el trabajo. Vamos a ver. Aries, ¿qué más nos quieren decir las cartas? La carta de la muerte, la carta del carro nos está hablando de eso, de que hay un movimiento, que hay algo que se queda atrás. Sí, puede ser una circunstancia, puede ser una vida que tú has tenido o incluso un momento, bueno, con una pareja que no eras del todo feliz. Te ha costado de salir porque por mucho que te decían de que esa persona no era idónea, te ha costado mucho salir de esa energía de enamoramiento, de gusto o de lo que tú tuvieras, ¿no? Con esa persona. Nos habla de eso. También nos habla del carro, nos habla del movimiento. También nos habla de viajes, ¿vale? Puede ser que proyectes un viaje dentro de poco y ese viaje te puede salir muy bien, ¿vale? Incluso nos habla de gente que quiere ir o bien a verte aquí o tú vas a ver a personas por un tema de trabajo también o de llegar a un acuerdo, algo económico también nos diría Aries. Sí, una cosa así. Pero es un cambio de ciclo y es una esfera nueva que tienes que vivir. Pero en el momento de que tú la vayas a causar, o sea, a pasar, a causar, a vivir, lo vas a vivir bastante bien, ¿vale? No tienes por qué preocuparte. Bueno, y el loco nos está hablando, el loco invertido de la luna nos está hablando de que tienes personas que te tienen mucha envidia. No te lo dicen a la cara, pero te tienen mucha envidia. Son personas que no saben cómo expresar, ¿no? O sea, sí que saben expresar, pero lo hacen como haciendo que a ti como la sonrisa de que tienen como mucha, como diría yo, como mucha, pues bueno, como se suele decir, ¿no? Que tienen como mucha confianza, como tienen como mucho compadreo y en el fondo son personas que te envidian porque luego hablan mal de ti a tus espaldas. El loco nos está hablando de eso, de que no vayas a hacer ningún traspiés por ser compulsivo o ser compulsiva, también nos dicen. Porque claro, todo eso te puede traer a ti más enemigos si cabe, ¿vale? Hay alguien que está esperando que tú hagas cualquier cosa para decir, ¿ves? Te lo dije, ¿cómo es así? ¿Cómo lo ha hecho? O sea, están esperando también eso. Así que ten cuidado, sé precavido, sé precavida y no vayas por ahí porque eso es lo que están esperando para verte a ti mal. Mira, me vuelve a salir lo que es la familia, vas a tener mucha estrella con la familia, no te vas a ver solo, ni sola, ni mucho menos. Si tienes a tus hijos los vas a tener bien, tienes el apoyo de tu familia, tienes el apoyo de tus padres, tienes el apoyo de mucha gente que te quiere. Así que no te sientas mal y no sientas el sentimiento de decir, lo he perdido, he perdido algo o las cosas me han ido muy mal y ahora no veo. Tienes que ver que de esto tú saldrás porque tienes la estrella. Y eso es un camino de luz para ti más adelante, para que salgas de esto y demás cosas. Tienes el carácter y la fuerza para hacerlo. Así que simplemente es ponerte a trabajar con esa energía y saber que todo se puede conseguir, pero no dándole a tu enemigo lo que él quiere, ¿de acuerdo? Sino lo que tú quieres. Muchísimas gracias por estar aquí un ratito más, amigo de Aries. Espero que estéis todos muy bien. Os mando un besito muy grande. Nos vemos en próximos vídeos. Gracias. Gracias.